Muy bien, a continuación vamos a ver cómo instalar GarageBand. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la App Store. Para abrir Spotlight simplemente podemos tocar Command más espaciadora o podemos ir a la lupa directamente. Escribimos App Store, abrimos la aplicación y en la tienda de Apple simplemente tenemos que buscar el GarageBand. Pero antes tenemos que iniciar sesión con nuestro usuario de Apple. Entonces una vez que iniciamos sesión buscamos el GarageBand y simplemente le damos a instalar. Nada más, una vez que ya lo instalamos ya lo tenemos listo para abrirlo dentro de las aplicaciones. Las cuales lo podemos encontrar en IR y vamos a la carpeta de aplicaciones. Y acá buscamos y vamos a encontrar el GarageBand. Le damos doble clic ahí y listo y ya se va a estar abriendo. Ahora, ¿qué pasa? Suele haber un problema. Cuando vos tenés un sistema operativo de Mac antiguo, Apple no te deja instalar porque siempre te están ofreciendo la última actualización y no son compatibles con sistemas viejos. Por ejemplo, a veces te puede dar este error o te pide que por favor actualices el sistema. Y muchos en la producción musical no actualizamos el sistema de manera rápida ya que hay muchos programas y plugins y softwares que no están compatibles con las últimas versiones. Suele tardar. Entonces, nunca es recomendable actualizar el sistema de manera muy apurada. ¿Cómo hacemos para instalar GarageBand en esos casos? En los casos en que no podemos. Supongamos que tenemos un sistema operativo tipo High Sierra o El Sierra y queremos instalar GarageBand y no podemos. Bueno, lo bueno es que se puede. En este caso estoy con una Mac Mini 2020 por lo cual no tuve ningún problema para instalarlo. Pero tengo una Notebook 2011 la cual no lo podía instalar. Entonces, ¿cómo hacemos para instalarlo? Lo que necesitamos hacer es adquirir GarageBand, primero que nada, en nuestra cuenta. Y para poder adquirirlo por primera vez, sí o sí vamos a necesitar un dispositivo nuevo. Por lo cual, lo que podemos hacer es pedirle a algún amigo o alguien, o simplemente si tenés un iPhone actualizado a la última actualización, un iPad, cualquier dispositivo de Apple donde puedas descargar el GarageBand con tu cuenta, eso es importante, listo. Una vez que ya lo tenés descargado, si vos entrás en la computadora, en la cual no tenés el último sistema operativo, lo único que tenés que hacer es ir a tu cuenta y buscar en Comprados. Una vez que fuiste a la parte de ya Comprados, simplemente le das Descargar y te va a salir un cartel, el cual dice que no es compatible, pero que podés descargar la última versión que está disponible para tu sistema operativo. Y de esa forma vas a poder instalar la última versión para ese sistema. Y listo. Si no se entendió, dejame la consulta en los comentarios. Pero es bastante simple. Si no tenés un iPhone nuevo, si no tenés un iPad, algún amigo, algún familiar, alguien que lo tenga, pedile por favor si te puede prestar su dispositivo y que cierre su sesión de Apple ID, vos abrís la tuya, descargas la aplicación en ese aparato y listo. Y cerrás el Apple ID, se lo devolvés, le decís que vuelva a poner su usuario, obviamente avísale antes y ya podés ir a tu computadora, tablet o iPad, antiguo si ese es el caso, y podés instalar GarageBand. Por otro lado, te comento, antes de comenzar el curso, tenés este PDF para descargar, encontrá en la parte de comentarios, abajo en la descripción, bueno, va a estar abajo. Acá vas a tener la guía de todos los atajos que vamos a estar utilizando y algunos conceptos que quizás no conozcas como para que te ayuden a comprender lo que vamos a estar viendo en el curso. Sin nada más, que lo disfrutes.